Hola, en este vídeo vamos a hablar de una forma de expresión denominada micronarrativa porque es capaz de concentrar una gran cantidad de información, incluso un mensaje complejo, en muy poco espacio de texto o de imágenes. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama Canva. Para acceder a Canva simplemente tenemos que registrarnos con algunas de nuestras cuentas o con nuestro correo. Por ejemplo, yo voy a acceder a través de mi cuenta de Google, ya que estoy ahora mismo dado de alta o logueado en una cuenta de Google. Le doy permiso para acceder y estoy conectando mi cuenta de correo de Google, mi cuenta de Gmail, con esta herramienta. Una vez entramos, vemos que tenemos un entorno de trabajo y vemos una serie de opciones predefinidas para crear diseños. Podemos crear diseños para redes sociales que tienen 800 píxeles por los 800 píxeles de tamaño. En este caso sería una presentación cuadrada. Podemos hacer directamente una presentación panorámica en 1024 píxeles por 768. Podemos hacer un póster. Podemos hacer un post para Facebook. Que es lo bueno que tiene esta herramienta. Que sabe exactamente cuáles son las dimensiones de estas publicaciones. Y nos permite que creemos contenido de forma muy ágil. Simplemente pensando o dedicándole la mayor parte del tiempo a pensar en qué es lo que queremos comunicar y de qué manera, a través de qué texto y qué imágenes. Y nos facilita mucho la tarea de maquetación. Porque digamos que las medidas ya están dadas. La verdad que es una gran ventaja. Si queremos hacer un post o un meme, una publicación de tipo micronarrativa, como les digo, para Facebook, pues simplemente tenemos que darle a esta opción. Sin embargo, si le damos aquí a más, a este botón, vemos que se nos despliegan un montón de otras opciones. Para Twitter, para Pinterest, una imagen para Tumblr, que es otra red social, un post para Instagram, cada uno con sus medidas específicas. Una cabecera para LinkedIn. Podemos hacer una porta de revista. Podemos hacer una 4. La verdad que es una gran cosa. Porque nos permite una gran versatilidad. Por ejemplo, aquí podemos hacer un tríptico, ya con su tamaño preestablecido. Podemos hacer un menú de restaurante, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos hacer una miniatura para YouTube. Es decir, cuando subimos un vídeo a YouTube, podemos cambiar la miniatura que se ve y poner una con un mayor reclamo que la que viene por defecto de nuestro vídeo. Entonces, podríamos construir una imagen a partir de aquí. Todos los formatos, todos los recursos que vienen aquí, son perfectamente editables. Entonces, podemos modificar tanto el texto como la imagen. Vamos a hacer una prueba para que vean. Imagínense que queremos difundir el curso de tu GIF y queremos hacer una publicación en Facebook. Entonces, vamos aquí a redes sociales, aquí a post para Facebook, por ejemplo, y le damos a esta opción. Se nos abre un nuevo entorno de trabajo en el que vamos a poder elegir uno de los diseños preestablecidos que nos vienen aquí a la mano izquierda. Elegimos uno que nos guste. Por ejemplo, me gusta este. Por la tipografía, el texto, todo es editable. Es decir, yo le doy doble clic aquí y puedo cambiar. Y puedo cambiar el texto en cualquier momento. También puedo cambiar el texto de la parte central. Y también podemos mover el texto de sitio. Cambiar el tamaño para que nos quepa más texto. Por supuesto, cambiar la página web. Y también podemos cambiar el fondo, por supuesto. Es decir, nosotros tenemos opciones de subir una foto de nuestro escritorio, subir nuestras propias imágenes, simplemente dándole aquí al botón de subir tus propias imágenes y las atraemos del escritorio, como por ejemplo el logo de tu GIF, que ya ven que lo acabo de colocar en la pantalla. Y también puedo directamente cambiar el fondo. Es decir, sustituir el fondo por un fondo preestablecido, cambiar en los colores. O directamente subir una foto y ponerla en el fondo. Colocarla detrás. Realmente podemos hacer lo que queramos. Aquí en Organizar. Podemos colocarla detrás del fondo. Podemos hacer realmente lo que queramos, como si fuese un Photoshop, pero mucho más sencillo de utilizar y muy ágil. ¿Qué es lo bueno que tiene este programa también? Que nos permite meter elementos. Elementos como cuadrículas, fotos. También se pueden introducir gráficas. Que luego pueden ser editadas en todos sus ejes. Se pueden meter iconos. De diferentes tipos. Simplemente es arrastrar, adaptar al tamaño. Y puedes construir un relato de tipo micronarrativa, visual, comunicación visual, sintética, a través de iconos. También se pueden subir ilustraciones. En fin, hay un amplio catálogo de posibilidades que les sugiero que exploren. También se puede subir un nuevo texto. Es decir, un título o un subtítulo. Que es editable. Es decir, podemos añadir más de un texto. Este no se ve porque está en negro y deberíamos cambiar el color. Simplemente lo seleccionamos. Le damos aquí a la paleta de colores y lo ponemos en un color claro para que se lea. Y también podemos subir textos, pero ya con un diseño. Por ejemplo, vamos a borrar algunos de los elementos que tenemos en pantalla para hacer más clara la demostración del texto. Podemos traer este texto. Y lo editamos. ¿Vale? O si lo queremos mejorar, le quitamos el no. Cualquiera de estas posibilidades se pueden hacer, con lo cual les invito a que lo prueben sobre todo. Y para terminar, simplemente le dan a archivo, guardar. Y le dan a descargar. Y lo descargan como PNG, que es un formato de archivo estándar, o como JPG. Y también lo pueden simplemente compartir a través de la red. Es decir, se generaría un enlace. Y este enlace podría ser editado por otras personas. ¿Vale? Podría solamente verlo o editarlo. Y también se puede insertar, dándole aquí a hacer público el diseño, se puede insertar este código en una página web o en cualquier lugar. En definitiva, que es una manera muy sencilla y muy rápida de generar un contenido de tipo micronarrativa, tratando de trasladar un mensaje sintético potente, que tiene mucha viralidad, es decir, se difunde muy rápido en la web. Y se puede hacer una campaña combinada con hashtags, ¿no? Por ejemplo, se utiliza un hashtag recurrente, interesante, que sirve para generar una conversación en la red a través de las arquitecturas web. Y este tipo de recurso, que es muy fácil de generar y totalmente personalizable. En realidad, se puede hacer lo que el autor, según su creatividad, quiera hacer. Sirve para generar y enriquecer estas conversaciones en la red. Muchas gracias. 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 Gracias.